Bienvenidos, doy inicio hoy a una serie de tres charlas sobre el concepto de salud y enfermedad que han tenido las diversas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. En esta primera parte hablaré sobre la prehistoria. Mi nombre es César Iván Varela Hernández, profesor de Dermatología de la Universidad del Valle en Santiago de Cali, Colombia, médico y cirujano de la misma universidad, dermatólogo de la Escuela Paulista de Medicina. Soy presidente fundador de la Asociación de Historia de la Dermatología Colombiana. Mi declaración de conflicto de intereses tiene que ver con el hecho de ser profesor de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Vamos a ver a lo largo del tiempo cómo entonces ha sido visto ese concepto de salud y enfermedad por las diversas culturas. En estos sectores amarillos es donde se desarrollaron las principales civilizaciones en la antigüedad. Aquí, pareciera que Rodin, en su pensador, nos transmitiera las preocupaciones que el hombre siempre ha tenido sobre qué es la vida, el concepto de salud y de enfermedad y el porqué de la muerte. Vamos entonces a ver la prehistoria. Dos a tres millones de años antes de Cristo, con sus edades de piedra, cobre, bronce, hierro y las diversas civilizaciones que florecieron en esa época. Mesopotamia. Mesopotamia, aquella gran región, aquella con tanta historia y tanto aporte a la humanidad. Esto es Mesopotamia, la región que fue Mesopotamia, lo que hoy es Irán, Irak, parte de Siria. En Mesopotamia, el concepto de enfermedad estaba ligado a castigo de los dioses, castigo de los dioses. Entonces tenían categorías de sacerdotes, barú, diagnosticadores, los exorcistas y los sanadores o verdaderos médicos. Ellos tuvieron métodos médicos, desarrollaron interrogatorios, interrogatorios que eran un examen de conciencia, una catarsis que le hacían a los enfermos. Practicaron adivinación, utilizaban hígados de animales para poder, dependiendo de la forma que ellos daban, interpretar qué enfermedad tenía el paciente. También interpretaron los sueños, los astros, inspeccionaban la orina y la sangre de los enfermos y le daban un gran valor al aspecto de la cara, a la impresión de la cara de las personas. Se puede decir que fueron precursores en salud pública por cuanto separaban o expulsaban a los leprosos. Este es el documento médico más antiguo que ha sido encontrado. Las tablillas sumerias del tercer milenio, encontrados cerca de Batak en 1974, en ellas están 15 recetas médicas. Y viene el código de Hammurabi, el código de Hammurabi que fue el primer código escrito de leyes de la humanidad. 282 leyes se encuentran en el Museo de Louvre, es una columna en basalto negro, y allí está escrita la ley del talión, aquella del ojo por ojo, ley, diente por diente. Allí también se encuentra la regulación de la actividad y del ejercicio de la medicina, inclusive de los honorarios y de las multas para los médicos. El desarrollo de la higiene pública, la regulación del aborto, la medicina legal, está escrito sobre transgresiones sexuales y en general regula toda la vida social de Mesopotamia. Veamos Egipto, aquella gran civilización, Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto también hubo una concepción mágica de la enfermedad, concepción mágica de la enfermedad. En consecuencia tenían categorías de sacerdotes médicos, los que mediaban con las divinidades, los médicos civiles y los magos. En Egipto crearon una casta de ayudantes para los médicos que fueron los Uth. Esos Uth son los precursores de la enfermería. El sistema de salud en Egipto era cuasi perfecto, gratuito, para todo mundo, general, para todas las clases sociales, nacional, en todo el territorio y estaba disponible además en cualquier momento. Una imagen de un tratamiento de migraña con hierbas y un cocodrilo sobre la cabeza. En Egipto desarrollaron la anatomía, el diagnóstico clínico, la salud público. Homero dice en la Odisea que Egipto es un país donde cada hombre es un médico. Y Heródoto dice que un médico para cada enfermedad, es decir, tenían el concepto de especialización y que Egipto era un pueblo sanísimo por su desarrollo en salud pública. Tuvieron el concepto de hospital universitario en los templos de protección espiritual del faraón, que fueron en realidad los primeros proto-hospitales. Allí hospitalizaban a los enfermos y allí enseñaban medicina a los alumnos. Las primeras médicas de las que se tiene conocimiento es Merit Petat, llamada la primera médica, la médica jefe, y Pesechet, la primera médica docente, enseñaba obstetricia en la escuela médica en Saiz. Su tumba se encontró en Giza. El papiro de Evers, que se encuentra en Alemania, tiene 110 páginas con 700 fórmulas. Fórmulas para qué enfermedades de casi todos los sistemas. Corazón, ginecológicas, dermatológicas, urológicas, métodos contraceptivos, antiparasitarios. ¿Y con qué? ¿Qué utilizaban en esas fórmulas? Pues miren lo que utilizaban. Minerales, como el ocre amarillo, preparados con plomo, con cobre. Vegetales, cebolla, acacia, cebada, hinojo, azafrán y productos animales. La carne, por ejemplo, para las heridas. La miel como antiséptico local. La cera, la telaraña como desinfectante. Inclusive llegaban a utilizar excrementos en algunas fórmulas. El papiro de Smith reza en alguna de sus partes. El corazón es una masa de carne, origen de la vida y centro del sistema vascular. A través del pulso, el corazón habla por los vasos a todos los miembros del cuerpo. Y recuerdos de los egipcios. Esta imagen que nos trae a la memoria un paciente con una tuberculosis vertebral, con un mal de pot. Y Zeneb, que llegó a ocupar un alto cargo en Egipto, sufría de una acondroplasia. Vamos a ver la medicina hebrea. El pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel, que hoy tiene su país, tuvo un concepto absolutamente diferente. Concepto monoteísta. Concentrar la concentración de una idea en una sola idea, en Dios. Yahvé era el responsable de la salud y de la enfermedad y de todo. Esto de concentrar la idea en un solo ser, facilitó el avance generado y el desarrollo. Fue muy importante. Permitió el estudio del origen de cada cosa. Además, los hebreos se desplazaron muchísimo y entonces intercambiaron con otros pueblos sus conocimientos. Tuvieron leyes y rituales interesantes para la salud. Aislaban a los infectados de lepra y de gonorrea. Se lavaban después de tener contacto con los muertos. Enterraban los excrementos lejos de las viviendas. Mandatos interesantes para la salud. Cuidaban de la piel, de sus viviendas, de las ropas. Suprimieron la prostitución y con ello las enfermedades venéreas. Regularon el trabajo, la sexualidad y diseñaron unos métodos de disciplina, los conceptos disciplinarios. Tuvieron algunos conceptos erróneos, como que las mujeres parturientes, las menstruadas son impuras, pero eso es una constante en las civilizaciones. Dejaron varias obras, entre ellas el Talmud, escrita por los rabinos judíos, donde se puede leer el número total de huesos del hombre. Un recuerdo de una Biblia en Arameo, del siglo XI. Y vamos para India, el Ayurveda, India, el pueblo hindú. En India se tuvo un concepto también mágico religioso, pero ellos le introdujeron un concepto que fue el del karma, castigo de los dioses heredable. La persona recibía la enfermedad como castigo y la transmitía a su descendencia. Hay varios textos famosos que nos dejaron los hindúes, en el que se puede ver los métodos de palpación y de auscultación, recomendaciones de dieta, donde se puede también ver que ellos encontraron que la orina de los diabéticos era más dulce. Aquí está el dios de la medicina, avatar del dios Mishu. Los avatares pareciera que se trataran de niños que nacieron con malformaciones esqueléticas y cardiovasculares por el color azulado. La medicina en India nos deja de recuerdo esta ciudad que se considera la ciudad más avanzada en higiene de la antigüedad porque tenía baños y letrinas en las casas. Excelente alcantarillado público. Vamos a China. China, ese gran país que es China, introdujo un concepto totalmente novedoso, el concepto del Tao, del camino, del orden, del equilibrio, el concepto de que en el universo existe una dualidad en todo, el yin y el yang. Todo lo que existe tiene algo que se le opone, a la tierra, el cielo, al frío, el calor, a lo femenino, el masculino. En consecuencia, la enfermedad era producto de la ruptura del equilibrio y el tratamiento de la enfermedad, pues, era la restauración del equilibrio. Era un pensamiento un poco simple, lo cual hizo que ellos no evolucionaran durante mucho tiempo. El emperador amarillo escribió el primer texto médico y el médico Fumi encontró que al aplicar 600 puntos agujas en la piel lograba restaurar el equilibrio en algún lugar del organismo y esa es la base de la acupuntura. La medicina precolombina también consideraban a la enfermedad como algo sobrenatural y como un castigo de los dioses, castigo de los dioses. Entonces, tenían unos mediadores entre las divinidades y los enfermos. Varias civilizaciones florecieron en América precolombina. Específicamente en Colombia se tomaron medidas preventivas, vivir en árboles, hamacas, toldillos, trasladarse cuando los desechos se estaban acumulando mucho, aislar a las mujeres menstruadas, abandonaban a los enfermos en procura del bienestar de la sobrevivencia del grupo, cometieron infanticidio a todos los nacidos vivos con defectos, incluidos los albinos, y ahogaron a todos los productos múltiples en ríos. Utilizaron algunas medidas curativas, por ejemplo, el ají, lo utilizaban en el acné, aspiraban el ají, el tabaco como cicatrizante, como hemostático, la quinina para los traumas cerrados y para los hematomas. Drenaban abscesos y hacían extracciones con espinas o con fíbulas. Hicieron trepanaciones craneales, aplicaron enemas, y para las mordeduras de la serpiente, las picaduras, las rayas y los venenos de gusano, utilizaban las secreciones vaginales. La mujer se sentaba sobre la herida y frotaba sus secreciones vaginales. Algunos recuerdos de la medicina en Mesoamérica, acondroplasia. Y para terminar esta primera charla, les dejo esta imagen bellísima de una bartonellosis, la cerámica de la cultura jama-cuaqué, propiedad de mi queridísimo amigo y admirado profesor, el profesor Hugo Armando Sotomayor Tribu. Terminamos aquí, termino aquí. Entonces, esta primera charla de este ciclo de conferencias sobre salud y enfermedad. Y en el siguiente video hablaremos entonces sobre la edad antigua y la edad media. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!